Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alabanza titulada al que está sentado en el trono y el cordero de Dios de Marcos Barrientos así que te voy a enseñar los acordes bases en el piano en un coro muy sencillo para que tú también aprendas a tocar esta alabanza espero que sea de bendición sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno del contenido que esté subiendo sin más decir comenzamos este coro va en do mayor ok te voy a enseñar los acordes de la introducción y la estrofa do sol menor fa y do ok esos son los acordes de la introducción y la estrofa luego el coro la bemol si bemol a do ok ahora vamos a ver el coro al que está sentado en el trono vamos al coro y al coro y al coro de Dios y al coro de Dios fa do al que está sentado en el trono y al coro de Dios y al coro de Dios vamos al coro y al coro de Dios sea la gloria la honra el poder la alabanza por siempre sea la gloria la honra el poder la alabanza la alabanza por siempre se repite al que está sentado sentado en el trono y al coro de Dios al que está sentado en el trono ni al coro ni al coro de Dios ni al coro de Dios vamos al coro sea la gloria la honra el poder la alabanza por siempre sea la gloria sea la gloria la honra el poder la alabanza por siempre para siempre para siempre para siempre para siempre Para siempre Para siempre